Este martes por la mañana el personal de seguridad ciudadana y la policía respondieron a la llamada de los vecinos de la urbanización Los Pinos, quienes alertaron sobre la presencia de individuos que parecían estar bajo la influencia de sustancias tóxicas y mostraban comportamiento agresivo. Luego procedieron a su detención. Un incidente similar ocurrió en la urbanización Primavera, específicamente en las avenidas Manuel Berenríquez y América Norte. Las cámaras de seguridad grabaron a un hombre de 30 años que aparentemente también estaba bajo la influencia de sustancias tóxicas y causaba temor entre los conductores y peatones, ya que corría de un lado a otro en plena vía pública. En un determinado momento el sujeto intenta acercarse a un ciudadano que esperaba en una de las esquinas e incluso trata de enfrentarse al personal municipal. Lamentablemente hechos como estos se han registrado en repetidas oportunidades. La mayoría de estas personas con actitudes negativas son ciudadanos extranjeros.